Nació de ti, tocando una canción que nos uniera Hoy sé que es cruel, brutal, dice el castigo que te doy Sin palabras esta música va a irte, donde quiera que la escuche tu traición La noche más absurda, el día más triste, no esté rinento cuando llore tu ilusión Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay llantos que pueden perseguir así Si hay llantos que nacieron con tu amor, que crean su ejercicio Que abriría una historia, su suplicio, su memoria Cuando llena mi dolor, se alzará cada vez que oigas esta canción Nació de ti, buscando otra esperanza, su destino Y hoy sé que es cruel, brutal, dice el castigo que te doy Sin decirlo con tu nombre, sin decirlo con tu nombre estaré yo Los ojos casi ciegos del asombro Junto al asombro de perderte y no morir Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay llantos que pueden perseguir así Si estas notas que nacieron con tu amor, tan solo un inicio La brevidad de una historia, son suplicios, son memoria Cuando llenido mi dolor, se alzará cada vez que oigas esta canción ¡Bravo!